En el Hospital General de Castañer te queremos saludable y aquí les comparto esta receta rica en proteínas, vitaminas, baja en carbohidratos y sobre todo llena de sabor. ¿Quieres ver la receta? Acompañame. Empezaremos con más parte de todos los ingredientes. Tenemos pollo, tomate, limón, pepeñillo, albahaca, perejil, menta, queso feta, nuestro quinoa, garbanzos, aceitunas negras y aceite de oliva. Comenzaremos por cocinar nuestras pechugas de pollo en aceite de oliva. Vamos a sazonar al gusto con sal y pimienta, pero mientras tanto vamos a cocinar nuestro quinoa con dos tazas de agua y una taza de quinoa. Mientras esto se está cocinando, procedemos a picar todas nuestras hierbas, nuestra albahaca, perejil, menta, todo bien, bien, bien chopeadito. Luego que tenemos nuestro quinoa ya cocido, procedemos entonces a vertirlo todo nuestro tomate, pepinillo, el pollo, nuestras aceitunas negras, el queso feta y una lata completa de garbanzos ya precocido. Le echamos nuestras hierbas, sazonamos con aceite de oliva aproximadamente, yo estoy utilizando aquí 4 onzas y limón. Yo aquí en este caso estoy utilizando medio limoncito y mezclamos súper súper bien. Y esta receta está espectacular, llena de sabor, ideal para hipertensos y diabéticos.